...metros, precios y todo eso, que creo que os puede ser de utilidad. Sabéis que estos viajes se donan, así que quiero que abajo nos saluden. Hola gente, soy JeroBlogs y bienvenidos de nuevo a mi canal. Mira qué energía traigo, ¿no? Es increíble. Yo pensé que este tema estaba ya acabado, que no iba a haber más indirectas, más polémicas, más mierdas, pero resulta que a esta ecuación de María Cadepi y Yellow Mellow también se nos suma su expareja Juan Arroita, alias el vendedor de calcetines de Happy Socks, versión de mercadillo. Pues bien, este hombre me ha dedicado dos tuits maravillosos a continuación de mi vídeo. Os lo voy a leer para que así no tengáis pérdida ninguna. Me apena que siga viendo gentuza en internet metiéndose en la vida de los demás sin saber de sus circunstancias, criticando sin tener ni puta idea, demonizando sin sentido a la gente y soltando injurias, mentiras sin fundamento, a quien intentan convencer. Stop ciberbullying. Y continúa. Y casi lo peor de esto es que lo hagan youtubers e influencers, gente que teniendo una audiencia detrás deben tener una responsabilidad, pero que emplean esa influencia para hacer el mal, haciendo daño, mintiendo y generando odio. Mucho asco, de verdad. Stop ciberbullying. Vamos a ver, vamos a ver. Pero es que ya no solamente es eso, sino que María Cadepi ha puesto lo siguiente. Yo lo sufro, tú lo sufres y muchos lo sufren. Stop ciberbullying. Si juntamos a estas dos personas, tenemos al combo perfecto de los cojones más cuadrados perfectamente alineados del mundo. O sea, ¿me venís con ciberbullying, acoso, etcétera? Vamos a ver, ¿qué puta clase de mentiras he dicho yo en mis vídeos? Vamos a ver, ella tenía un blog. Ella le tiró mierda a Dulceida, a Lobel y Pepa y además bloggers de moda. ¿Acaso eso me lo estoy inventando? ¿Acaso ese blog no existía? ¿No la escribió María Cadepi? No, la escribí yo. En el 2014 me creé un blog llamado mariacadepi.com Claro, no tengo nada mejor que hacer que crearme yo una conspiración. También escribía notas en una especie de blog donde plasmaba, como todas siempre habéis sabido, las cosas que no me gustaban del mundo de la moda y del mundo en general. Pero me di cuenta que no vale la pena nada criticar. La gente es como es y el que lo hace mal apuesta lo seguirá haciendo. Así que siempre es mucho mejor pertenecer a un mundo y cambiarlo desde dentro y a tu manera. ¿Qué es lo que yo hago ahora? Me parece increíble que intentes defender lo indefendible. ¿Qué mentiras? ¿Qué injurias? ¿Qué calumnias? Dime, ¿cuál es? Estás generando odio. ¿Pero qué odio estoy generando, alma de cántaro, si lo que estoy poniendo es lo que ha hecho tu expareja? En serio, en serio tienes los huevos tan pelados. Devenida que decirme que estoy acosando con ciberbullying y demás a tu expareja. Tú me estás vacilando. O sea, tú en serio me estás vacilando. Es que es increíble. Es que en ningún momento desmienten nada de lo que estoy diciendo. O sea, injurias, calumnias, mentiras, genera odio. Demuéstrame, demuéstrame que María Cadepe no tenía ese blog. Demuéstramelo. Demuéstrame que María Cadepe no le echó mierda a otras bloggers de moda de la época porque les tenía básicamente envidia. No, espera, espera, espera. Palabras textuales de ella que puso en su blog No le tengo envidia a su truñovida. Es que es indefendible. Es indefendible. Además, María Piedras de Cuarto y Zafiro nos ha dedicado otro Instagram Stories que ponía Amo mi pasado, mi presente y mi futuro. Y una polla así de gorda. Amas tu pasado, eliminas tu blog, eliminas tweets, eliminas fotos, eliminas vídeos, eliminas de todo y me dices que... No, no, yo amo mi pasado. ¿Qué pasado amas? ¿El de ayer? ¿El de antes de ayer? ¿La semana pasada? Si has cambiado de chaqueta más veces que otra cosa. ¿Has pasado a decir que ibas a hacer donaciones con tus KDP World Trips? Que todo lo que generaras lo ibas a donar. Además, le decías a la gente, oye, dejadme en la caja de comentarios a dónde queréis que te den el dinero. Y la gente poniendo a fibromialgia, a cáncer, a niños, etc. Y tú, con tus santos o varios, que son así como pelotas de fútbol, no donaste nada. No hiciste nada. Eliminaste tweets, eliminaste fotos, eliminaste de todo para no dejar rastro. Y mañana toca muchas cosas, así que espero que os quedéis conmigo. Van a ser cuatro vídeos o cinco hasta el viernes y espero que disfrutéis. Como habéis visto en pantalla, ha estado saliendo información sobre el viaje, rutas, metros, precios y todo eso. Que creo que os puede ser de utilidad. Ya sabéis que estos viajes se donan, así que quiero que lo que gano con estos viajes lo dono a una causa. Entonces ahora voy a juntar todo lo que he ganado con el de Nueva York más todo lo que se gane con esto. Y el mes que viene lo donaré a una ONG que me diréis vosotras. Y necesito que abajo comentaros, por favor, por favor, me pongáis el nombre. No me pongáis el link porque entonces va a spam y no lo puedo ver. Me ponéis el nombre de asociaciones que conozcáis que realmente son buenas. Y a ver si podemos cambiar un poquito. Y ahora me dices con tu cara dura que yo estoy mintiendo, que estoy engañando a la gente, que estoy haciendo injurias. Pero qué cojones me estás contando. Qué cojones me estás contando. Saco fotos, saco vídeos, saco audios, saco imágenes, saco un montón de cosas y vienes a decirme ahora de que no, no, estos son injurias y calumnias. Pero que están ahí las pruebas, huevón, que están ahí las pruebas, que no me las estoy inventando, no me las estoy inventando. Estoy simplemente sacando lo que hay en internet y poniéndoselo a la gente porque esta persona se ha encargado de eliminarlo, de borrar su pasado y decir, no, no, yo soy super mística. A mí, uh, 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 mira, tiro cartas, tiro cartas. Porque chicos, hoy Urano se junta con Júpiter y le hace como medio tirabuzón y por eso, pues, si tiráis dos cuartos contra una ventana, veréis que no se parte. Y esto genera mucha suerte. Entonces, apostad siempre al 8 y al 24 porque me suda el coño un rato. Me lo tengo que tomar con humor porque, en serio, esto es de traca. Yo, con este canal, aunque seamos poquísimos en él, somos apenas 80.000, estoy intentando hacer algo. Estoy donando el dinero que genero de mis directos de Junao. Estoy haciendo directos de hora y media y dos horas para poder generar apenas 1, 2 o 3 euros. Por otro lado, también estoy haciendo vídeos los cuales voy a donar íntegramente todo lo que se genere. Y no solamente eso, sino que hay gente que me está donando a través de Paypal y de Patreon dinero para poder acumular en el bote. Y el 15 o 20 de diciembre lo voy a donar a un comedor social de aquí, de Galicia. Vigo, para ser más exacto. Sabrás que aquí en Vigo hay un comedor social, pues lo voy a donar íntegramente. No tengo nada que esconder, nada que ocultar. Porque yo en mi Twitter, cada vez que hago un directo, pongo lo que estoy generando. El vídeo que hice en el que voy a donar íntegramente lo que voy a generar, también subí captura de pantalla a Twitter. Y lo que se genera por Patreon y Paypal también lo estoy diciendo. No tengo nada que engañar. No juego con ilusión de la gente de, oye chicos y chicas, decidme dónde queréis que den el dinero. Y luego cojo y no digo nada, me hago la sueca, bloqueo gente, elimino comentarios y tiro para adelante. Eso me parece ser muy crápula, querido Juan Arroita. Querido Juan Arroita. Es que me parece increíble que tengáis los huevos de venir a atacarme por esos vídeos. Es que tiene huevos. Porque creo que son de los vídeos más sinceros y puros que he hecho. En serio, que quizás mi modo de hablar, mi modo de expresarme sea un poquito alterado y demás. Es que soy siempre así. Soy una persona muy nerviosa, muy inquieta. Y cuando hablo, siempre me pongo así como un poquito alterado. Pero en serio, que no tengo nada en contra de vosotros. No tengo nada personal contra ti, ni contra María, ni contra Claudia Jusso, ni contra Jelo Melo, ni contra nadie. No tengo nada personal. Esto se queda en YouTube. Y evidentemente, si queréis sacarlo de aquí, es cosa vuestra. Si queréis decir que yo incito al odio y demás, no perdona. Al odio incitaba a tu querida expareja echándole mierda a otras bloggers de moda. Eso era generar odio. Y ahora me dices que yo, simplemente, 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 por coger eso que hacía ella y mostrárselo a la audiencia, yo soy el malo, yo le mando hate, yo le mando odio, yo le mando audiencia negativa, yo que pierda seguidores. En serio tienes los huevos tan grandes, tan grandes de decirme eso. Creo que mejor traes unos calcetines bien gordotes para ponerte en los cojones, porque decirme a mí, no Jairo, es que tú eres el malo de la película, te estás metiendo en la vida de los demás. Lo mismo que hacía ella hace un par de años con otras bloggers de moda, campeón, champion, crack, mastodonte. Lo mismo que hacía ella. ¿Qué pasa? Aquel doble filo de la katana lo miramos como saca de los cojones, ¿no? Básicamente. Si lo hace ella, ahí no pasa nada, pobre María Cadepe, que es filosofal, que es amiga de Harry Potter y le tira piedras. Se puede juntar con Dalas y las pierdas en el tejado, sinceramente. Lo hace ella, hoy no pasa nada. Lo hace Jairo, ay Jairo, qué malo eres, qué cabrón. Denúnciame. Denúnciame los vídeos. Denúnciamelos. Y yo lo haré con YouTube y le demostraré que efectivamente estos vídeos no tienen nada negativo. No tienen ningún tipo de acoso ni incitación al odio, porque lo que estoy mostrando es totalmente público. Público. Una persona que sufre acoso y ciberbullying no se mofa de eso poniendo stop bullying, muy fan, jaja y se ríe. Yo creo que una persona que está sufriendo eso, en serio, no creo que esté muy contenta o muy feliz. Además, deberías de ayudar a tu expareja con el inglés. No se le da bien, en serio, lo siento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que se haya aclarado de una puta vez el tema ya por todas, porque estoy un poquito ya hasta los cojones de este tema y de las putas indirectas, ¿vale? Así que espero que ya este sea el fin del tema, no haya más. No se abra de nuevo el cajón de mierda ni se revuelva todo lo que hay dentro. Así que, por mi parte, tema ha zanjado, tema ha acabado ya. Y me gustaría que por favor me diéreis vuestra opinión en la caja de comentarios, que me regalaseis un like y que os suscribierais si todavía no estáis suscritos a este canal. Recordad que tenéis aquí abajo todas mis redes sociales y además tenéis el grupo de Telegram. Dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao.